Amigos, nosotros nos encontramos en lo que es la novena feria de AzoTour con una amiga de periodismo que ya trabajamos un tiempo en hotelería y ahora dedicada a otro rubro. Cuéntanos un poco de la línea. Sí, ¿cómo están? Bueno, yo soy capacitaciones intelectual. Nosotros soy hotelera de profesión y nos dedicamos nosotros a todo lo que son cursos y capacitaciones de hotelería y turismo con la idea de poder cada vez mejorar en el sector lo que es atención al cliente, cómo incrementar las ventas, el tema de coach y generar en realidad en cada lugar del país que podamos nosotros incrementar cada vez el turismo. Nosotros tenemos nuestras oficinas acá en Lima, si bien es cierto dictamos cursos aquí, pero también viajamos a provincia, capacitamos. El próximo mes estamos en Cusco en la feria de BonioTour. Así que un gusto estar con ustedes. ¿Qué es lo que adolece la persona que trabaja en turismo como especialista? Bueno, en realidad hay un tema de mezclar siempre lo que es el conocimiento con lo que es actitud. Nosotros de alguna manera, finalmente en el rubro que estemos, si bien es cierto nos gusta el tema del servicio, tenemos que tener claro que al final nos estamos enfocando a la venta. Finalmente lo que estamos generando son ingresos y rentabilidad para nuestro país. Necesitamos que como zonas poder seguir incrementando. Entonces a veces adolecemos un poco el tema de atención al cliente, nos descuidamos con el famoso WhatsApp que creemos que en un rato no nos podemos mirar. Entonces en realidad nosotros tratamos de identificar a la persona en el negocio donde está y también en la zona donde está ubicada. ¿Va a ser in-house o puede ser también por internet la certificación? Sí. Bueno, le comentamos nosotros, aparte de hacer in-house y también que hay en las oficinas, y hemos capacitado a través de eSkype. No hacemos lo que es el módulo virtual, porque cuando es solo virtual no hay la interacción. Entonces hemos ya capacitado para inclusive institutos en Yura, donde les hemos enviado su certificación y hacemos todo de eSkype. Sí. Teléfono en contacto y página web con un bus aún más, a través de separarnos otros productos. Para nosotros somos Capacitaciones Intelectus con doble L, nos pueden ubicar en el Facebook. Y nuestros teléfonos es el 951-723-754 y el 999-6134-34. ¿Qué? En Facebook nos ubican a todos, o sea, nos escriben ahí y estamos, ¿no? Más práctico, ¿no? A capacitarte con? Capacitaciones Intelectus.